de los Juegos Olímpicos. Vamos con nuestros compañeros, Javier Alarcón y José Ramón Fernández. Adelante, señores. Con ustedes, con su reporte. Bueno, compañía de Javier Alarcón para Fútbol Vicante, no vamos a hablar de fútbol. El fútbol es parte de los Juegos Olímpicos, pero vimos a Infantino en una toma especial, tapado, el presidente de la FIFA. La FIFA pertenece al Comité Olímpico Internacional y el fútbol es parte de los deportes importantes que hay dentro de los Juegos Olímpicos. Pero, saludos a la mesa de fútbol picante. Me parece que la inauguración fue fastuosa, espectacular. Habrá gente que le guste, que no le guste. A mí en lo personal me gustó. Yo he estado en muchas inauguraciones y creo que es comparable o superior a la de Barcelona, superior también a la de Atenas, a la de China, de Pequique, fue maravillosa, a muchas más. No se puede comparar con ninguna. Esta fue diferente. Fue en un río. En un río se manejó casi todo. Todo eso solamente se puede hacer aquí en el país. Única e irrepetible, Alvarito, como Francia, como el río Sena, original, esto de decir cuál está mejor de las anteriores, me gustó, no me gustó, ya sabemos que es cuestión como de los colores. Pero el reto era hacer la inauguración imposible y lo lograron. En el río Sena, seis kilómetros con los atletas y al mismo tiempo intercalar cámaras de televisión, intercalar imágenes audiovisuales que te iban llevando sobre la historia de Francia con simbolismos, con mensajes de inclusión, de no discriminación. Una obra de teatro. De somos todos lo mismo, en un mundo convulso, en un mundo donde hay conflictos geopolíticos muy serios y una ceremonia que además se ve en blanco porque había temor de ataques terroristas, de intimidación. En la mañana detuvieron 800 mil personas en los trenes que van a París. Así es que, por lo pronto, la realidad es que es una inauguración imperial como Francia. Imperial, imperial y además mostró lo que es París como ciudad, una ciudad imperial, una ciudad majestuosa, una ciudad antigua, una ciudad revolucionaria que creó la primera república europea, una ciudad clave e importante que derrumbó la monarquía y logró la fraternidad, la igualdad, la hermandad de todos los pueblos el día de hoy. La inclusión de las mujeres, enorme, espectacular e importante. Las mujeres fueron el símbolo, hoy ver el cuadro del Museo de Louvre, de la Monalisa en el río, fue impresionante. Y de Juana de Arco, ¿no? Con este jinete de plata que cruza el río Sena, la mujer que ganó la guerra de los cien años regresándole a Francia, a Normandía y después murió, ya sabemos, quemada. Quemada. Bueno, pues nos vamos a picante, José Ramón. Nos vamos, nos vamos de fútbol picante. Regresamos. Gracias compañeros, la agenda de los atletas mexicanos este sábado, ahí en pantalla, vean nada más, en tiro, esgrima, remo, natación, otra vez tiro, remo, tenis de mesa y surf. Es una desgracia, ¿no?, una tristeza, ¿no?, poder ver a nuestro país compitiendo en unas olimpiadas. Gracias a Dios me tocó vivir esa experiencia, esa emoción que hoy en día pueden pasar los años y, bueno, fue algo, un mérito que no se va a olvidar. Yo creo que es un poquito de todo, ¿no? Es esa burbuja de la que hablamos, el no poder estar en unas olimpiadas, el que vimos que la selección mayor, lo que pasó en Copa América, lo que pasó en el último mundial, creo que se viene, viene dentro de esa ola, ¿no?, la liga mexicana, pero creo que estamos a tiempo de cambiar todo eso y eso empieza desde esta forma, ¿no? Digo, no quiero ser el que cambie todo eso, pero sí poner mi granito de arena para apoyar el talento mexicano, para crear oportunidades. Mexicanos con edad para Juegos Olímpicos, con 23 años o menos, el Chaquito, el Chino, Marcel, Julián Araujo, Víctor Guzmán, el Defensa de Monterrey, el Chiquete, Rodrigo Huescas y Marcelo Flores. Los primeros ya se les acabó la posibilidad de un Juegos Olímpicos. Los últimos dos todavía tienen, de 20 años puedes jugar, no, quién sabe, ya no, cuatro años ya no. México es una desgracia que no calificó. Nosotros, compadre. Una desgracia, era un momento muy difícil el fútbol mexicano, Gerardo Torrado estaba responsable en ese momento, lo echaron después de eso, pero fueron descuidos. De la época de John de Luisa todavía. Sí, de Martino también. De Tata. De John de Luisa, de presidente de la Federación. Gerardo Torrado, que suena para ir a Tigres. El Tata lo apoyaba. No, yo creo que lo de Tigres ya es un hecho, como director deportivo, en lugar de Sancho. Sí, claro, eso es lo que se dice. Y una selección dirigida por Luis Pérez, ¿no? Ahora, el Tata estuvo en desacuerdo con el cese de Torrado. Sí, hasta renunció. Será su ballet, cómo no iba a estar de acuerdo. Sí. Será el sereno. No, no, no. No estuvo de acuerdo. Y al final. Me encantan tus frases del siglo pasado, todavía son documentales, son documentos históricos. Sí, ¿qué pretendes? Sí, tampoco estoy tan joven. Sí, somos otra época, Rafa. Dios mío. Bueno, eso fue inconcebible, que México no haya clasificado a los Juegos Olímpicos. Herencia todavía de los tiempos de Gerardo el Tata Martino. Qué terrible, profesor. Sí, lamentable. Lamentable, aparte de un sistema que fue muy, muy agradable del equipo mexicano, enfrentarse a todas las potencias, desde Toulon, que ahora ya tiene otro nombre, Mauricio Rebelo, hasta toda la preparación que tuvo su selección, y la coronó con una medalla de oro que, hombre, logró fantástico. Empezó con un escándalo, ¿no? Con un escándalo en Quito, previo a la Copa América. Claro. Con ocho, entre ellos Fabián. Panamericanos en Guadalajara. Sí, Panamericanos en Guadalajara. Ahí empezó a enderezar todo, luego Toulon. Pero en Quito, porque iban a foguearse en Copa América. Sí, iban a foguear en Copa América, sí. ¿Pero qué fue peor? No, pero antes en el Preolímpico de Kansas City. Y después vino, ¿qué? Corona, Salcido. Fabián. No, no, los refuerzos dices. Sí, señor. Corona, Salcido y Borgetti. No, no, Peralta. No, no, Borgetti, Peralta, Peralta. Peralta, Peralta. Los tres, muy bien. Muy bien. Corona. El capitán. El partido, ¿contra quién fue? Contra los africanos. Muy bien. Fue fantástico. De las mejores actuaciones de Corona. Y Oribe Peralta andaba en... Yo creo que esa y un... Carlos, Carlos ha sido. ¿Cómo refuerzo un libertador de Chivas en la cancha de Boca? No sé qué. De todo esto, ¿qué fue peor? ¿Lo de ahora? ¿Lo de Pekín? ¿O lo de Hershey en Pensilvania? Hijo de... Donde estaba Gustavo Vargas, era el que dirigía aquella selección. Después tuvo lo de Hugo, que siempre se habló de hasta el gol que mandaron por encima y que faltó un gol. Y ahora esto. O sea, la verdad, en mayor o menor medida, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo, de que en los últimos 24 años, México ha dejado de ir a tres Juegos Olímpicos. La última medalla de la delegación mexicana, Londres 2012. La de oro. La de oro de fútbol. Y lo más lamentable es que siempre cuando... Ah, no, y el bronce. Bueno, pero él habla de... El bronce. Lo más lamentable es que una selección olímpica repercute porque es el futuro de una Copa del Mundo, el fútbol mexicano. Es decir, así como lo hizo el Flacotén ahora, al futuro son los mejores jugadores. Raúl Jiménez, por ejemplo, de ahí se fueron jugadores fantásticos que surgieron en México. Se pierde toda esa generación, se pierde la primera división, se pierde la selección nacional. Eso es lamentable. Sí tendría que ir a la selección olímpica siempre, ahora, desde ahora, un entrenador de jerarquía. De jerarquía. Dale la especialidad, la importancia que requiere una Olimpíada. ¿Será esto? Ahorita está aquí en cadena, ¿no? ¿Será esto culpa de todo esto, culpa de Carlos Hurtado? No, pero... Es que había que echarle la culpa a alguien. No, pero espérame. Alguien decía algo. Pero es que viene desde 68, en México. Se le gana a Bulgaria. Bueno, se pierde con Bulgaria. No ganamos en el área. La opción de la final se juega contra Japón con tres goles de Kamamoto. Y se pierde la de bronce también. Y Japón le gana la de bronce a México. Que por primera vez presentaba a jugadores profesionales. Porque el fútbol se encaraba con jugadores amateurs. Por amateurs. No ganamos en el área. ¡Gracias! No ganamos en el área. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.